le agradezco que me brinde el uso de la palabra hoy he querido dejar una constancia porque de forma sincera debo decir que me preocupa lo que está sucediendo en el país hay situaciones muy preocupantes ver a un emisario del ejército de liberación nacional prometiéndole lealtad eterna a la narcodictadura de Maduro para mí sinceramente eso es una declaración de guerra para nuestro país nuestras instituciones y nuestros ciudadanos y es algo que me preocupa y que no he escuchado que nadie comente en este congreso ver como las instituciones que se derivaron de los acuerdos de La Habana se han convertido en escenarios de revanchismo político en estos días teníamos que ver como un coronel del ejército al señor coronel Hernán Mejía nos le permitió intervenir en un conversatorio de la Comisión de la Verdad que ya estaba convocado y programado y a última hora se le censuró y esa denuncia la hizo el comisionado que es un militar un mayor retirado del ejército y lo comenta también con la preocupación que eso representa ver una jurisdicción especial de paz que no ha querido abrir un macro caso para los casos de violencia sexual cuando aquí todos nos rasgamos las vestiduras porque nos duelen esos crímenes atroces contra nuestras mujeres nuestros niños y también contra los hombres por parte de diferentes actores del conflicto y no hemos logrado que la jurisdicción de paz genere ese espacio de investigación y hoy en un acto que yo sinceramente considero que rebasa la copa es ver como nuestro acorte suprema de justicia termina dictando una medida de aseguramiento que a mi modo de ver es injusta e innecesaria qué peligro representa para la sociedad y para el desarrollo de un proceso judicial el presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez porque esa misma instancia judicial que se mostró excesivamente garantista con el señor Santrich hoy prófugo de la justicia se le dan todas las garantías y a los ciudadanos que siempre hemos actuado desde la legalidad dándole la cara siempre al país como lo ha hecho siempre el señor presidente Álvaro Uribe Vélez no se le da esa misma posibilidad ayer fuimos con un grupo de jóvenes a lanzar unos avioncitos de papel a la corte suprema pidiendo garantías judiciales para el presidente y cuánto dolor me ocasiona y me genera pensar que quienes se tomaron a sangre y fuego el palacio de justicia en noviembre de 1985 han tenido más garantías que los ciudadanos que no nos hemos atrevido a coger un arma porque creemos en las instituciones y respetamos todas las instancias judiciales si me preocupa lo que está sucediendo en Colombia estamos jugando con candela me preocupa lo que está sucediendo con nuestro país hermano cuya crisis no se ha resuelta y la crisis migratoria nos sigue generando todo tipo de dolores de cabeza así que debo esta constancia para contarle a mis colegas de cámara que hemos conformado un movimiento ciudadano que es el movimiento 2 de octubre y desde esa plataforma vamos a trabajar por una Colombia grande respetada y libre gústele a quien le guste gracias presidente ¡Gracias! ¡Gracias!